No se lo hemos pensado, hermanos. Vivido por meses con esa sensación. Parte Dante, uno de los mellizos de Ferdinando Valencia y Brenda Kellerman. El actor mexicano Ferdinando Valencia dio a conocer el pasado sábado 3 de agosto que uno de sus mellizos falleció tras luchar varios meses por su vida. El pequeño estuvo internado por casi 12 semanas debido a la meningitis que le fue diagnosticada. Y mientras te vas, te aseguro que incluso voy a extrañarme a mí. Adiós Dante, adiós mi amor. Es el sentido mensaje que escribió Valencia en su cuenta oficial de Instagram. Ocho meses en mi vientre, 100 días en mi vida y toda una eternidad en mi corazón. Te amo Dante. Adiós mi Dante. Escribió por su parte la modelo costarricense Brenda Kellerman. El pasado 24 de julio, Brenda y Ferdinando celebraron el tercer mes de vida de sus mellizos y la modelo dedicó unas emotivas palabras a Dante en su Instagram. Todos los días le pido a Dios que me dé mucha fuerza porque a veces siento que la estoy perdiendo. Dios es el único que sabe qué va a pasar. Te pongo a Dante en tus manos y que se haga tu voluntad. Se lee. Dante y Tadeo nacieron el 24 de abril a las 19.06 hora local en un hospital de Coral Springs en Florida. El intérprete de telenovelas como Simplemente María y lo que la vida me robó afirmó que el pequeño Dante había sido hospitalizado por la grave enfermedad. Por primera vez en junio y poco después de su salida, el pequeño volvió a ingresar de emergencia tras una recaída de la que no pudo recuperarse. Como se conoce, previo a este lamentable hecho mediante su canal de YouTube, la pareja agradeció las oraciones que han realizado por su pequeño. Semanas atrás, entre lágrimas pero con mucha fe, Valencia informó sobre el estado de salud de su mellizo. Lo de su meningitis le trajo muchos problemas. El primero es una hidrocefalia, un derrame en el cerebro, problemas cardíacos con insuficiencia para abastecer de oxígeno y sangre, problemas en los riñones, una neumonía, son muchas cosas, detalló. En ese entonces, amigos y familiares se unieron en una cadena de oración para pedir por la salud del pequeño. Un amigo abrió una cuenta en una fundación para recaudar fondos, gesto que el actor reconoció en redes sociales. ¡Suscríbete al canal!